Música A pasito lento llenaron todas, a pasito lento llenó mi gloria, a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi gloria, a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi gloria, ella es muy bonita y muy graciosita, ella tiene todo lo que se necesita, ella es muy bonita y muy graciosita, ella tiene todo lo que se necesita, a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi gloria, a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi gloria, Música 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 Música